Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios Ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ay, 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 ingrata No me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras y mis besos Los que alguna vez hicieron que soñaras Ingrata No te olvides que si quiero Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte Y uniquearte Ay, ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días De las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte No me digas que me quieras Que me adoras, que me extrañas Que yo no te creo nada Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor No vengas para pedirme Que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme Que quieres estar tan lejos de mi Te pido que no regreses Si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño Que un día nos unió Ingrata Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que no te creo nada Ingrata Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas Que si me te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Tú desprecias mis palabras Y mis besos Pues si quiero hacerte daño Solo falta que yo quiera Lastimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de sus días De las noches tan oscuras Tú no más podrás borrarte Por eso ahora tendré que obsequiarte Un par de balazos Pa' que te duela Y aunque estoy triste Por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral ¡Gracias!